Se recibe un llamado telefónico al nivel de emergencia del cuartel de la prefectura de San Antonio, en el cual hacían referencia de haber encontrado un cráneo en el sector de San Carlos, en la comuna del Tava. En base a esto, personal de la brigada de homicidios se constituye en el lugar y establece que efectivamente corresponde un cráneo humano, el cual no mantenía tejidos blandos adheridos. Pero es por esto, y con la finalidad de buscar el resto del cuerpo, el día de hoy, en horas de la mañana, se coordina con los funcionarios de la prefectura de San Antonio y se realiza un rastreo en el sector de San Carlos, en un humedal que hay ahí, La Cigüeña, que creo que se llama. En ese lugar, mientras se realizaban las labores de rastreo, fue encontrado el rastreo del cuerpo de una persona de sexo femenino, al parecer. Pues bien, es el subprefecto de la brigada de homicidios de la PDI de San Antonio, Ricardo Castillo, quien entregaba los antecedentes sobre esta diligencia policial, luego del hallazgo de un cráneo y horas más tarde del cuerpo en el estero La Cigüeña en el Tavo. El trabajo también de una serie de detectives de la brigada de la policía de investigaciones de San Antonio, quienes se rastrearon una zona de difícil acceso y también de alta vegetación. Pues bien, respecto a la identidad del cuerpo, existe una línea investigativa y una serie de aspectos que podrían dar resultados, aunque hay una serie de diligencias por desarrollar, como los exámenes del servicio médico legal que ya están llevando a cabo. Palabras del subprefecto Ricardo Castillo, en los micrófonos de Canal 2 y Radio Chilena FM. Bueno, en las vestimentas de este cuerpo que se encontró, existe una cédula de identidad, lo cual está siendo verificado y se va a periciar posteriormente por el servicio médico legal, una comparación genética con familiares, los posibles familiares de esta víctima. Considerar también que, en base a las diligencias que se están realizando, el cuerpo podría corresponder a una persona que mantendría un encargo por presuntas desgracias desde el mes de noviembre del año pasado. En base a esta línea investigativa, se está coordinando con el servicio médico legal y con los familiares de esa víctima, a fin de tomar las muestras respectivas para hacer una comparación con el perfil genético y establecer la real identidad de esta persona. Bien, podría ser la vecina de la comuna del Tavo, que hace ya, lamentablemente, algunos meses está desaparecida. Hay una denuncia por presunta desgracias. Se están haciendo las gestiones, las labores policiales y también del servicio médico legal para clarificar finalmente la identidad de este cuerpo encontrado. Seguimos con otra.